Bueno, amigos oyentes, seguimos con nuestra emisión en el día de hoy. Vamos ya finalizando, vamos, tenemos a Isabel Sofía Picón, esta niña de 14 años, que pues en este 2021 se ha consagrado como la reina vallenata de la categoría infantil. Ella es de Ocaña, Santander, y pues le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Isabel Sofía, estamos gratos de que hayas aceptado esta entrevista y de tenerte aquí en nuestra emisión de radio. Muy buenas tardes y pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Espero pues que conozcamos más de nuestras diferentes culturas y pues la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Isabel Sofía, cuéntanos un poco este logro que has hecho en este año, este reconocimiento a tu talento. Cuéntanos un poco más, detállanos un poco más de este logro. Bueno, pues yo llevo cinco años luchando por la corona del Festival Vallenato. En una oportunidad pude quedar de virreina en el 2017 y pues he estado luchando, preparándome muy fuerte para el festival y pues este año se hizo un muy, muy buen papel. A la gente le gustó mucho la presentación y pues la verdad que muy contento de lo que se logró, pues de tanto esfuerzo, de tanta dedicación y pues estos son los frutos que se recogen. Sí, efectivamente. Isabel, ¿desde qué edad tú estás ensayando con la música, con el acordeón? Porque te has vuelto prácticamente una profesional en el acordeón en este momento. Bueno, pues la verdad que desde que yo tengo memoria me ha gustado mucho la música, he estado en el cuento de la música, pero interpretando el acordeón estoy desde los siete años. Muy temprana, bueno, una edad bastante buena también para empezar a tocar un instrumento y para, bueno, para empezar a profesionalizarse, ¿no?, en este tema. ¿Qué, cuando estabas concursando, cuando estabas concursando, sentías en ese momento que algo iba a pasar? Bueno, pues la verdad que yo estaba muy, muy confiada de lo que tenía, pero pues todas las concursantes eran muy buenas, pues sí se tenía que hacer un muy buen papel porque todas hicieron un muy buen papel y pues la verdad que el reto era superarse a sí mismo. Yo veía los videos de los años pasados y pues yo decía, tengo que hacerlo mucho mejor, que a la gente le guste, que eso es lo más importante para mí, que la gente quede contenta. Y pues la verdad que tanto esfuerzo y tanta preparación dio frutos. Fue un año, pues, muy, muy difícil por lo de la pandemia. Yo me preparé virtualmente con el profesor Ildelmaro y pues me apoyaron muchos, muchos profesores de aquí de Colombia, muchos profesionales del acordeón me dieron muchos consejos y pues la verdad que todo eso me sirvió para hacer un mejor papel. Fue una preparación difícil, pero gracias a Dios se dieron las cosas y se logró el objetivo. José Félix, te presento también a José Félix España, que está aquí conmigo como colaborador en esta emisión, que también tiene una pregunta para ti. Hola Isabel, Sofía, sí. ¿Por qué el vallenato? ¿Qué es lo que te hizo escoger este género musical? Bueno, mi familia siempre hemos estado con la música vallenata, pero pues la verdad que en Ocaña se escucha mucho el vallenato, aunque no sea una ciudad costeña, pero pues siempre nos ha gustado el vallenato y desde muy pequeña he estado escuchando a Diomedes Díaz, a Jorge Oñate, a Poncho Zuleta, y pues la verdad que siempre he llevado el vallenato en mis venas, aunque el acordeón, pues, instrumentos aquí en mi familia no se interpretan. Mi papá tiene mucho oído para la música. Él, pues, trató de encaminarse también por el acordeón y por la guitarra, pero pues la verdad que la vida no se lo tenía preparado, pero pues él me transmitió la vena musical y pues muchísimas gracias a Dios por apoyarme también en este camino que ha sido difícil, pero el vallenato es algo muy bonito y algo que me llena de mucha alegría y pues así fue como llegó el acordeón a mi vida. ¿Ya ha salido de Colombia a hacer algunas giras a nivel internacional o todavía está en proyecto esas salidas? Bueno, pues por la fundación de Cuplum en el Festival Ebafe, que ahora en noviembre, pues, tuve la oportunidad de quedar reina profesional en el 2021 y pues la verdad que fue un logro muy bonito en el 2018. Fuimos a México, porque yo quedé de reina ese año. En el 2020 fuimos a México y fue una experiencia muy bonita, primera vez que salgo del país. Y ahora, pues, está en proyecto La Gira por Europa, que pues la verdad que me tiene muy, muy emocionada con un gran empresario que se llama Emitio Herrera y pues la verdad que sí me siento muy, muy contenta de saber que haciendo lo que me gusta puedo conocer lugares, puedo salir del país, puedo hablar de la cultura de Colombia, que es muy, muy bonita y puedo conocer culturas además de eso y la verdad que me tiene muy contenta esto. Bueno, ¿y cómo lo estás haciendo con el estudio en este momento? Creo que estás cursando octavo o noveno de bachillerato ese. Bueno, en estos momentos ya se acabó el colegio, ya culminé el octavo grado. Me fue muy bien, gracias a Dios, aunque sí fue un año muy difícil porque, pues, el Festival Vallenato, también el Encuentro Vallenato Femenino, las preparaciones. Entonces, pues, pero este año fue virtual, entonces me quedó un poco menos difícil. El otro año, pues, gracias al colegio también que me apoya y me da los permisos para, pues, ausentarme bastante tiempo. En el Festival Vallenato creo que estuve ausente como 15 días. y, pues, ese tiempo sí me preparé mucho cuando llegué del Festival Vallenato. Fue desatrasarme total las evaluaciones, los trabajos, tareas. Y, pues, la verdad que sí es un trabajo muy difícil, pero, pues, lo hago por el acordeón y por la música vallenata. Y, pues, esto es lo que me gusta a mí y quiero salir adelante. José Félix, ¿una pregunta? Sí, igual imagino que en las clases tus compañeros y tus profesores también deben estar orgullosos. La pregunta es, ¿qué fue lo que sentiste al momento de participar en el concurso? ¿Algún tipo de nerviosismo o estuviste tranquila? Bueno, pues, mi tranquilidad fue en la primera ronda y la segunda ronda estuve muy tranquila. Casi no, sí, sí sentía un poco de nervios, pero fue unos nervios normales, pero en la final me puse muy nerviosa, aunque yo estaba segura de lo que iba a hacer. Yo le pedí mucho a Dios que me ayudara, que hiciera las cosas bien, que fuera él el que interpretara el acordeón por mí, que, pues, también tocara con el corazón y que a la gente le gustara, que, pues, que no importara la decisión que tomara los jurados, que lo importante era hacer un buen papel. Y, pues, muy contenta del resultado, aunque todavía pienso que no entiendo por qué me dieron tantos nervios al momento de subirme a la tarima. Pero ya empecé a tocar acordeón y se me fueron los nervios. Fue algo muy bonito, pero, pues, no sé por qué sentí tantos nervios en ese momento, pero, pues, se hizo un muy buen papel. Bueno, ya has recorrido a varias ciudades de Colombia llevando tu música, llevando tu talento. Sí, señor. Pues, gracias a Dios que sí se ha podido demostrar mi talento a nivel nacional y, pues, ahora a nivel internacional. Es algo que ha sido mi sueño desde muy pequeña viajar. Para mí es muy bonito y, pues, complementarlo con el sueño más grande que tengo, que es interpretar el acordeón y estar en la música vallenata, pues, me llena de mucha felicidad y estoy muy contenta de haber cumplido todos estos sueños. Bueno, Isabel, Sofía, ya está lista ahí con su acordeón para tocarnos un tema, para deleitarnos con un tema musical, a ver si nos regalan un tema antes de concluir la emisión, porque ya dentro de unos, dentro de seis minutos nos queda para concluir esta emisión de radio y que hicimos, como se agarra, precisamente, esos últimos minutos para ti y para dar a conocer a nuestros oyentes, a nuestra gente que nos sigue en las redes sociales tu talento a través de esta emisión. Adelante, Isabel, Sofía. Bueno, pues, en esta ocasión quisiera mostrarles un merengue festivalero, que es un merengue muy sabroso, se llama La Gira y pues este merengue que participé en el Festival Vallenato y espero que les guste mucho. ¡Suscríbete al canal! La Gira La Gira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se le aflora a uno muchas preguntas, por ejemplo, ¿quién te enseñó a tocar de maravilla el acordeón de esa manera? Bueno, pues yo comencé con un profesor de aquí de Ocaña que se llama Jorge Bergel, él pues dio mis primeras clases y me preparó para mi primer festival Vallenato, en ese festival me fue muy bien, nosotros íbamos a conocer, pues, teníamos la mentalidad de participar solamente y pues mis papás y me tenían preparada como que me decían no importa si no pasas a la segunda ronda, eso es un logro muy grande, apenas estamos comenzando en el proceso y pues la verdad que fue un proceso muy muy duro pero muy bonito, fue mi primer festival Vallenato y tuve la oportunidad de pasar a la semifinal que de de octava entre 46, 45 participantes y pues fue fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita y un logro muy grande pues estar dentro de las ocho mejores acordeoneras y ese pues en ese tiempo era categoría mixta y en el siguiente año me presenté también y ahí quedé de virreina, fue un logro muy bonito pues la verdad que ha sido un proceso muy difícil y espero que pues las personas que estén en el como en la en la cosa de la música del vallenato del folclor que sigan adelante que no importa los obstáculos que la vida nos presente porque van a haber muchos que pues que sigan adelante que que si es su sueño que puedan cumplir lo que sus padres los apoyen que eso es algo muy importante para la carrera de nosotros bueno tus padres deben estar orgullosísimos de ti sí sí la verdad que sí siento siento que ellos siempre me han apoyado y les agradezco mucho porque por ellos es que estoy aquí bueno Isabel Sofía muchas gracias por haber participado en esta emisión de radio y también a través de las redes sociales esta emisión va a quedar registrada en YouTube luego te la te la haré llegar porque voy a editarla para ti especialmente y pues te esperamos pronto por acá por Europa acá en Bruselas en Bélgica también te esperamos para tenerte aquí en persona en los estudios de la radio libre de Bruselas muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y pues nos vemos en Bélgica si Dios quiere sí señor bueno un gran abrazo y nos veremos pronto sí señor amén hasta luego muchas gracias muchos éxitos gracias bueno amigos oyentes pues ya concluimos con la emisión en el día de hoy José Félix nos despedimos claro que sí Hugo sí se nos ha acabado el tiempo una semana más hemos cumplido con la ciudadanía dando información comunicando y ya lástima se nos acabó el tiempo esta semana bueno amigos oyentes pues espero de que el contenido de esta emisión haya sido de sumo interés para todos ustedes este es el video y amigo Hugo René Orejuela junto a José Félix España les deseamos una feliz semana hasta la próxima semana en una emisión más de Entre Amigos en la radio Air Libre de Bruselas